Gracias. No se ve en el talí, negrito. Se duerma. ¿Y qué tal, qué tal? Buenas noches, una noche más de Noche de Perros, compadre, con unos invitadasos de lujo, compadre. Qué onda, compadre, no se pongan nerviosos, claro que sí, a toda la gente que nos estuvo esperando ahorita para la conexión de Noche de Perros. Ya estamos en vivo y a todo color. Tenemos invitados de lujo para que estén atentos. ¿O qué, mis Hermes? Efectivamente, muchísimas gracias por la invitación aquí a mi primo Quique Pérez, con unos grandes invitados, aquí como lo es el señor Raúl Hernández y, por supuesto, aquí Yuri Valdez, que están aquí presentes. En este gran escenario que vamos a pasar una noche increíble con grandes canciones, grandes recuerdos, por supuesto, que vamos a estar presentes aquí hasta que el cuerpo aguante, mi estimado señor Raúl. Buenas noches a ustedes, ¿cómo están? Me da gusto saludarles a todos los invitados, su amigo Raúl Hernández. Pues vamos a compartir un rato con ustedes porque andamos muy cansaditos, pero con mucho gusto lo estamos haciendo para ustedes. Yuri. Buenas noches, Yuri Valdez. Pues primeramente quiero darles las gracias, muchachos, por la invitación y por el espacio que nos están dando. Gracias, esperemos y estemos muy pronto por acá con ustedes. Claro, no tan cansados, ¿verdad? Porque... Pues, ¿qué le puedo decir? Un placer tenerlos aquí en su casa noche de perros. Bienvenidos. Vamos a pasarnos una bohemia muy a gusto. La verdad, hay que compartir, señor, esto es la gente que está ahí en casita. Es bien importante compartir esta transmisión porque tenemos un... No se duerman. De lujo, no se duerman. Así es de que... Se van a paliar los perros. Vaya allá a la tienda y váyase por sus cervecitas, su tequilita, compadre. Así es, compadre, esas caguamas banqueteras que no falten y que destapen las botellas de tequila y los shots, compadre. Quique Pérez. Sí, mi Guzzi. De hecho, nosotros andamos... Nos estamos echando tequilita. Secones, secones, secones. Pero, bueno, aquí don Raúl y Yuri, pues, ellos vienen en plan bien. Ellos vienen... En plan familiar. En plan familiar. En plan familiar. Pura agüita. Ya nos dio pena pistear. Pero, miren, se armó la carnita asada para ellos. Por ahorita la gente se va a dar cuenta que estamos haciendo la carnita asada. Aquí traemos el cotorreo a todo lo que da. Y, bueno, pues, otra vez, bienvenidos. Y, bueno, platícanos un poquito, don Raúl, platícanos un poquito cómo van ahorita con la gira de medios, cómo los ha tratado Guadalajara. ¿Qué nos pueden decir ahorita de la vuelta esta que traen por acá con nosotros? Fíjate que estamos contentos porque llegamos aquí el domingo, ya terminando la chamba. El lunes empezamos medios aquí en Guadalajara. Ya hemos recorrido varias radiodifusoras, varios medios de comunicación en lo digital. Y, pues, andamos contentos, ya cansaditos, pero muy contentos porque Guadalajara nos ha dado un recibimiento muy bonito. Y anoche tuvimos un evento muy importante acá en el palenque de la feria. Estuvimos en lo del Palomazo, del señor Alomora, un servidor, Eliseo Robles y Rosando Cantú. Y la actuación especial de Yuri Valdés, la invitamos. Y, pues, contentos de la vida porque le decía a Yuri, le platicaba antes de que, porque ella empieza apenas, tiene un año como profesional. Y le estamos ayudando a que se impulse su carrera. Un servidor y Roca Cervantes, somos los que estamos apoteando aquí con lo que podemos. Y me dio mucho gusto porque la gente, fíjate que tuvo un recibimiento increíble. Su voz es muy potente, tiene mucho que ofrecer. Y, pues, ahí le estamos echando ganas con esto de las canciones. Y yo les decía que a Yuri, que aquí en Guadalajara el público es muy especial. Que si la armas aquí, ya la armaste. Sí, así es. Eso comenta la mayoría de cantantes, la mayoría de artistas que vienen aquí a Guadalajara, que es una ciudad muy trabajosa, pues, para la aceptación. Sí. Pero ya aceptándolo, ya están del otro lado. Fíjate que anoche me dio mucho gusto porque inclusive Yuri está contento, hemos platicado todo el día, haciendo que andamos en el trayecto de una estación de radio a otra, de un medio a otro. Y le digo, me dio mucho gusto porque, pues, ahí el Palenque tiene un cupo, creo que alrededor de dos o mil gentes. Y le digo, pues, imagínate que toda esa gente te escuchó. Y yo creo que el 90% de la gente te aplaudió y corrió las canciones. Así es que estamos felices de la vida. Adelante, Yuri. Así es. El micrófono está yo. Súper contentos porque la verdad que fue un recibimiento muy bonito que, pues, no me lo esperaba, sinceramente. Eso es lo más bonito, ¿no? Que el público te reciba, le guste todo lo que estás haciendo. Y nos puedes platicar un poquito a quién se le ocurrió hacer la gira juntos o cómo fue que empezaron con esto. Porque agarraste un padrinote. No, sí, la verdad que sí. No, sinceramente sí. Estoy muy bendecida por Dios porque, pues, me lo puso en mi camino. Y, pues, aparte de un gran padrino, gran hombre, gran maestro, gran ser humano, ¿qué te puedo decir de don Raúl Hernández? ¿Tienes que yo me travesé? ¿No me encontraste tú? Fíjate que sí. No lo encontré yo, me encontró él. Él me encontró en redes sociales. Fíjate que es muy chistoso porque dice Yuri, tienen dicho que dice que cuando toca, aunque te quites y cuando te pones, pues, si no te toca, no te va a pasar nada. Así es. Le mandé un recadito yo por Facebook y no me contestó. Y dije, ¿qué está haciendo esta mujer que no contesta? O sea, nunca me contestó, la verdad. Pero yo andaba de gira en San José del Cabo por el Baja California Sur y me encuentro un amigo mío que es músico y empezamos a platicar del tema de Yuri. Fíjate, canta muy bonito. Me dice, fíjate que yo tengo su teléfono, le voy a hablar ahorita. Le dije, pues, háblale para saludarla. Así es, así. Pero antes de eso, habíamos platicado. Cuando yo lo veo en redes cantar, yo pienso que ella está cantando arriba de la voz de Chayito. Su tía. Y resulta que le pregunto a este muchacho y yo le digo, oye, pero si canta. Si canta bien machín, me dijo la neta. Pues es que lo que yo oí en... Yo pensé que estaba jugando con la voz, pero sí noté que cantaba más fuerte la voz de ella que la de Chayito. Y me dijo, pues le hablamos y le hablamos y ya empezamos. Platicó primero con ella y ella le dijo, ¿qué pasa al señor Raúl? Yo creo que ella pensó que era mi hijo Raúl. Oye, efectivamente... Hola, joven. A mí ya no me quieren la muchacha. ¿Cómo no lo van a querer, hombre? No, todos, todos. Don Raúl, por supuesto. Y fíjate, Yuri, que lo que dice don Raúl, por supuesto que es muy cierto, que yo te he visto en diferentes videos, los he escuchado en diferentes medios y por supuesto que tienes una voz imponente que capta a todo el público y que los hace sentirse como en casa. Entonces, con canciones que interpretas. Como lo mencionó que vienes de la familia Valdés, por supuesto, doña Chayito, en Pal Descanse, la dinastía, dinastía Valdés. Entonces, ahorita lo que dijo don Raúl es muy importante, el cual de que tienes una voz muy potente y aparte lo que dijo del palenque es de que el 90% te aplaudieron. Yo creo que un 100%. Porque la emoción que capta, la emoción que llena en un concierto, yo creo que es una cosa enorme en el cual a ti, pues yo creo que te renovaste, los aplausos te llegaron a ti hasta tu corazón. No, hombre, cállate. Me atravesó. Yo tengo una pregunta. ¿Qué estabas haciendo cuando te llegó el mensaje? Cuéntanos. Estaba en mi casa. Estaba en mi casa. La banda atrás. Sí, la banda atrás, te estrapeando y veo la llamada y digo yo, es un número desconocido. Pero yo ya cantaba en fiestas y en restaurantes, entonces dije yo, bueno, voy a contestar, a lo mejor es chamba. ¿Y cuál fue mi sorpresa? ¿Eh? Así. Y mucha, mucha chamba. Y mucha chamba, ¿verdad? Y de la buena. Así es, sí, claro. ¿Originaria de dónde eres? De Guasave, Sinaloa. Guasave, Sinaloa. Un saludo para la gente de Guasave que nos está mirando. El chorrito. De seguro que sí nos está mirando. Del chorrito, mi barrio querido. Claro que sí. A toda la gente que está conectándose, hay que seguir compartiendo, dando like, porque esto apenas comienza. Tenemos una super noche y pues, ¿por dónde? Por una noche. Plebes, pero ¿saben qué? Yo les quiero compartir una cosa. A ver, platícanos. Este, pues como bien lo dijimos ahorita, Chayito Valdez es mi tía, pero hay una cosa muy importante aquí, que el talento viene de mi madre, porque mi madre también canta. Mi mamá y Chayito son hermanas. Casi nada. Entonces, mi mamá, su nombre artístico es Adelina del Campo, se encuentra en YouTube, cuando gusten verla, ahí está mi viejona, Adelina Valdés también, o sea, su nombre es Adelina Valdés, pero su nombre artístico es Adelina del Campo, que también ella grabó aquí en Guadalajara, en una empresa que en aquellos años, Cronos, por algún momento, cosas que pasaron, mi mamá no siguió con su carrera artística, pero grabó muchas canciones a dueto con mi tía, y son canciones que están ahí en el recuerdo, que, por ejemplo, los 15 Éxitos Norteños, la segundona que sale ahí es mi mamá, en algunas primera voz, en algunas, ¿has escuchado el álbum? Sí. Es un álbum muy bonito, y la segunda que escuchas ahí, pero chingona, es mi mamá. Eso. Entonces, mi talento viene de mi mamá, de la señora Adelina Valdés, y de que, pues, somos muchos en la familia, que traemos eso ya en la sangre. Eso es bien bonito, ¿verdad? Pero ¿quién es esa chingona? Mi mamá. Mi mamá también. Claro. Así es. No, pues es que, bueno, todo esto se hereda, y es bien bonito seguir con todas esas tradiciones, con las herencias, y heredar esa voz privilegiada, y todos los temas y todo eso, es una chulada, es una bendición, la verdad. Sí, fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que los hijos de nosotros, o de las dinastías, por decir, yo admiro mucho a estas jóvenes, que les gusta esta música, porque los cambios que ha tenido la música en estos tiempos, ha sido muy radical, pero lo importante aquí es que sigamos insistiendo en ese camino de la música muy noestral, música mexicana, las raíces de la música vernácula, la música norteña, pues que llegó para quedarse. Creo que la única música que no ha pasado de moda, porque se toca en todos lados, en bares, en restaurantes, en eventos masivos, en fiestas particulares, es la música norteña. Es la música que nunca va a cambiar de moda, como bien lo dijo Don Raúl, y aparte, como bien lo dijiste Yuri, el talento se hereda, el talento se hereda, y tú viniste de tu mamá, y lo mismo, que es una voz privilegiada la que tienes, y también Don Raúl, que el talento se hereda, por supuesto, y tiene a su hijo Juan Pablo Jr., por supuesto, que es muy, muy gran talentoso, como su papá, que aquí lo tenemos a Don Raúl Hernández, por supuesto. Le mandamos un saludo a mi hijo Raúl Jr., lo han tenido ustedes en la entrevista, ¿verdad? Claro que sí, bueno, afortunadamente yo lo he tenido tres veces, y pues es un talentazo, y aparte, como dicen de hijo de tigre pintito, es un talento enorme. Así es. Y un tigre, pero, que ruge, pero bien. Que ruge, por supuesto que sí. Así es. Y fíjate nada más, mi querido Quique, aquí tenemos a grandes figuras, exponentes del regional mexicano, y pues lamentablemente, ha cambiado la música, pero pues como lo dijo Don Raúl, que la música de antes, pues nunca va a pasar de moda, como lo es la norteña, como bien lo dijo, que en los bares, en restaurantes, fiestas privadas, siempre se ponen, como lo es la música norteña, pero la música de Yuri, y de Don Raúl, que enseguida, ¿van a echar un palomazo? Sí, como no, por supuesto que sí. Yo quiero hacer hincapié, nada más de decirles, que la música que están, este, los jóvenes escuchando ahorita, se vale, yo tengo mucho respeto, por todas las músicas, las corrientes musicales, y creo que, la juventud, debemos darle su espacio, claro, sí, sí, debemos de permitir, sus gustos, y respetarlos, siempre, y pues lo de nosotros, yo les pido a los autores, los que ya no escriben, porque se están yendo, con las corrientes, jóvenes, pues que nos sigan escribiendo, también para nosotros, los viejitos. También, échale mi Quique. No, así es, de hecho, bueno, de hecho, hemos tenido la dicha, yo en lo personal, de estar en otros países, y la verdad que, nuestra música, siempre está al 100, todo lo que es el regional mexicano, lo que es lo ranchero, la banda, el norteño, son cosas que, en todos los bares, en todos los lugares, los escuchas, ahora pues imagínate, en nuestro México, pues no se diga, ¿no? Y que te prendes. Sí, claro, claro, de verdad que, me ha tocado estar en lugares, que no se prende con el rey, con cualquier canción, o sea, digo, canciones de las que tiene uno más, más arraigada, ¿no? Sí, así es, yo siempre hago mención de, me preguntan a veces, entrevistas de los autores, importantes, yo les digo, que uno de los autores, importantes, de las canciones, de la música, de nosotros, las raíces, la cultura mexicana, musical, José Alfredo, José Alfredo tuvo mucha participación, claro, claro, Juan Gabriel, pues ya vino a ser más acá, y si hablas de música norteña, yo tengo un compositor que admiro mucho, lo admiré en vida, y lo sigo admirando, don Paulino Vargas, ah, sí, claro, y él, pues nos dejó, todo tipo de canciones, que le hemos grabado muchísimos, mis hermanos Tigres, pues le grabamos muchas, y de hecho yo, mis canciones, casi la mayoría son, autoría de él, de Enrique Franco, de Orobello, y estamos bien conectados ahí, por ese camino. Sí, pues es el camino que, por el que siempre ha caminado, pues entonces, no salirse de esa línea, es bien bonito, y como usted dice, ya ahorita los, los compositores nuevos, no traen esa línea, que es lo que, lo que a uno le gusta, como mi primo y yo, también somos 100% rancherotes, o no primo. Efectivamente, así como lo dijo mi primo, bueno, yo tengo los gustos muy peculiares, acá con mi primo, como Amparo Gimel de las Gilguerillas, como lo son las hermanas Huerta, que en su tiempo, don Pedro Vargas, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, el rey, que nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y bueno, grandes historias, como es en cuestión de boleros, como lo fue Agustín Lara, María Luisa Landín, las hermanas Águila, Toña la Negra, también la sonora matancera, en el cual pues estaba Daniel Santos, Celio González, diferentes canciones, que se interpretaron en ese tiempo, y que bueno, ha surgido una evolución importante, te faltó Adelina del Campo, Adelina del Campo, por supuesto, gran talento, oye, que bárbaro, por supuesto, grandes intérpretes, que dejaron una marca muy importante, aquí en México, en México, que por supuesto, nunca va a cambiar, y que siempre va a estar a flor de piel, como usted bien lo dijo, que se escucha, José Alfredo Jiménez, el compositor del Caballo Blanco, del Rey, de diferentes, que él hizo dueto con Amalia, Paloma Querida, Paloma Querida, que esa canción, se la compuso a su esposa Paloma, que hace cuatro años falleció, Doña Paloma, a los 99 años, y me han contado la historia, que la del Rey, se la compuso Alicia Juárez, Alicia Juárez se la compuso, es lo que me han dicho a mí, no sé si era así, esa sí, no me la sabía, para qué, oiga, el Caballo Blanco, esa canción, que fue el primer carro de José Alfredo, ¿se sabía? Sí, esa sí, que según la gira que llevaban, supuestamente iban a Tijuana, y se fue con el hocico sangrando, y las llantas rotas, y dicen que cojaban con la pata izquierda, pues se le ponchó la llanta, se le ponchó la llanta, sí, es la historia que hemos oído, sí, es cierto, así, así nomás primo, no, Paquiqui, no, pues la verdad tenemos un chingo de saludos, la neta, que chido, que chido estar aquí en Noche de Perros, y con ese señorón, y con Yuri, muchos saludos para Yuri, para toda la gente allá de Sinaloa, que está al pendiente de aquí de Noche de Perros, a toda la gente que está conectada, muchas gracias por conectarse aquí en Noche de Perros, estamos compartiendo también de mis redes sociales, sí, así es, hay muchos saludos para ti, todos mis seguidores ahí van a estar, así es, ahorita vamos a decir muchos saludos, que están pendientes, por lo pronto, están pidiendo cancioncitas, ya de una vez, ahorita vamos a complacerlos también, ya empezaron, ya empezaron, que Yuri, que se cante las canciones, la de Amor Prisionero, aquí nos la están pidiendo también, ahorita la cantamos, el Renco del Gallo Quiro, el Renco del Gallo Quiro, no, pues puras buenas, y puras buenas, ahorita la vamos a ir cantando una a una, para que este, cantas primero tú y yo lo canto yo, como quiera, eso, estamos puestos, arriba wasabi, arriba wasabi, claro que sí, como debe de ser, primero las damas, sí, claro, que será como dices tú, más chingón, wasabi o mocorito, Rosa Morada, mejor dicho, yo creo que más chingón nosotros, yo he escuchado toda la vida eso, que se tiran los de wasabi, con los de mochis, con los de, ah sí, porque es eso, son puras vagancias de ellos, es pura vagancia, no tienen que platicar, nada productivo, no me vas a pegar, oye, a Don Raúl le tiene miedo, sí, no, yo también, esa mirada, pero mira, aquí estamos las de wasabi, eso, en representación, claro, no, no, pues bienvenida a tu casa, gracias, vamos a cantar, son las cancioncitas de veras, así es, vamos a, a ponernos de acuerdo ya con los músicos, para que, músicos, no me veo las puras barras de los micrófonos, no lo veo ustedes, alivianense, ¿están listos o qué muchachos? ¿le paso para allá o me quedo aquí, o cómo? Quédate aquí, vamos a ventar, nos piden también el diamante negro, vamos a cantar, ay, y luego, primero empiezo y luego tú sigues, sale, sí, como guste, ya sabe, y al último cerramos los dos, un show, así es, hay una canción que dice, me estoy secando, y con esas canciones, ni sabes, ¿cuáles que dieron ahí para mí? ¿no dice? Sí, no, necesitamos agüita, agüita salada, ya salió compositor mi primo, me estoy secando, y tú con la sinada, yo ya me la acabé, mira nomás, no, no va a regal sacarte, ahorita traemos otra, me la tuvo Yuri, están pidiéndola de San Juan del Río, la que no le gusta, ahorita viene, oye Yuri, esa es la que dice, paloma, ¿de dónde vienes? esa es de San Juan del Río, y vengo de San Juan, dale esa canción, joya, joya por supuesto, ahorita la vamos a, le va a cantar a Yuri, esas canciones también, voy a pasar para allá, a cantar el diamante negro, enseguida viene Yuri, sale, con permiso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, Raúl Hernández, en noche, de perros, no, tócale tú, efectivamente, estamos escuchando, bueno, ya está aquí en escenario, don Raúl Hernández, que va a interpretar, esta gran canción, diamante negro, maldita suerte, como me gusta el dinero, y también los otros, a mí también me gusta, pero bueno, mira ya me trajeron acá, los alipuses, mi querido Gus, ya nos trajeron los alipuses, y bueno acá, ya se los trajeron al primo, como que, como que tenían vergüenza, que porque estaba Jorda, no querían que recibiera nada, ahí nomás va Raúl, ahí le va, llévense en ese momento, de Pablo Vargas, ese tema, maldita suerte, cuánto me gusta el dinero, por ti he perdido, el cariño de mi vida, como fallaste, si yo nací en la pérdida, fue mi destino, no lo puedo remediar, yo nunca tuve, tres monedas, para el gusto, y mi familia, era más pobre que yo, no cabe duda, la pobreza es cosa mala, y esa manchita, no la borra ni mi Dios, diamante negro, estás de mala suerte, voy a vencerte, aunque me, frente a la muerte, no es amargura, es orgullo, el que me brota, fue mi destino, no lo puedo remediar, echarle rayas, yo le llamo, al rojo rojo, al polvo polvo, y a lo negro desgraciado, al polvo polvo, y a lo negro desgraciado, fue mi destino, fue mi destino, no lo puedo remediar, diamante negro, desgraciado, eres un destino, esa manchita, no lo puedo eliminar, es una manchita, voy a vencerte, aunque me, frente a la muerte, no es amargura, es orgullo, El que me brota Fue mi destino No lo puedo Remediar El Diamante Negro Para ustedes, todos los que los ven A través de redes sociales, a los presentes Gracias por acompañarnos Estos ganadores, saludos Vamos con otra canción A ver Yuri, pásale por acá Eso Muchas felicidades señor Raúl Por El Diamante Negro Ahí está, gracias Precioso tema de Don Paulino Vargas Jiménez Pásale Yuri, pásale por allá que te están esperando Voy a traer a Yuri que nos cante una canción Vamos a cantarles, ¿cuál vas a cantar Yuri? Pues están pidiendo por ahí la de San Juan del Río ¿Viene? Te dejamos el escenario y es tuyo Yo paso por acá Noche de perros Totalmente en vivo, hay que compartir la transmisión ¡Échale muchachos! Y arriba Sinaloa Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río Cobíjame con tus alas Que ya me muero de frío Si fuera papel volará Si fuera tinta escribiera Quisiera hacer estampilla Y en ese sobre me fuera Báilele compadre ¡Báilele compadre! ¡Báilele compadre! ¡Báilele compadre! Por debajo de la arena Corre el agua Corre el agua y no la vemos ¿Por qué nos aborrecemos? ¿Por qué nos quisimos tanto Y ahora nos aborrecemos? Paloma, ve con violencia Paloma, ve con violencia Que yo volveré más tarde Y no es mentira Chiquitito Vengo desde Sinaloa Subiendo y bajando lo más Aquí se acaban cantando Los versos de la paloma Y así quedamos con este tema Solicitado, complaciendo a la gente Que nos está acompañando esta noche ¿Cómo ven mi copa aquí? ¿Qué veres? No, la gente está aprendiendo Ya están pidiendo canciones Pidieron besos y copas también aquí La verdad, muchos saluditos ¡Puras caras! ¡Puras caras, eh! Pándale por acá Saluditos a don Raúl Hernández A la gente de Cocos El Papi Saluditos a mi compa Cermeño Que lo están aquí solicitando Muchos gustos Saludos A mi compa Gilaviña Que no se pierden Ningún programa Para Alfiego Angulo Saludos también Para María Guadalupe Martínez Saludos Primo Gus ¿Cómo no? Con gusto No, qué barro ¿Qué programazo tenemos ahora? Gerardo Estrada dice Saludos a don Raúl Saludos desde Nueva Rosita Coahuila dice Estuvimos allá hace poco con ellos Les saludamos a Coahuila La frontera Isidro Tigre dice Saludos desde la frontera de Mexicali Saludos a Lalo Zaragoza Gloria Valvaneda Saludos desde Estado de Sonora también Y bueno, pues ahorita seguimos aquí con los saludos Pero tenemos infinidad de saludos Muchas gracias a la gente que está conectada La verdad Están pidiendo a mi soldadita también También, pues Pues no has de querer Aquí ya Está bien prendida la gente Está bien prendida la gente Qué bueno, me da gusto de veras Oye, este Sí, hemos trabajado muchísimo Y hay muchas peticiones ya de ustedes Sí Público bonito de veras Que nos está viendo ahorita Y le quiero mandar un saludo Muy afectuoso Nos hablan también de Colombia Aquí por aquí Estoy viendo Sí, así es Desde Bogotá Dice El niño que llevas Dice ahí Vamos a cantarles sus canciones El Renco del Gallo Giro Para una damita de wasabi Ay, no más Casi nada El Renco, compadre Casi nada El Renco de los Premios Oye, el Renco de los Premios era yo Dice Sí me platicaron que saliste No, salí así, mira con En los Premios de la Calle El Renco era así Así salí yo Como el Renco del Gallo Giro Llegó renqueando un viejito Haga de cuenta que ya Ah, un saludo para Ariel Gutiérrez Irving Gutiérrez De wasabi, Sinaloa Quieren el Renco del Gallo Giro Y quieren también El niño que llevas Ahorita la cantamos También una canción preciosa Tengo yo alrededor de unas ¿Qué será? 120 canciones grabadas Como solista Aparte las que grabé con mis hermanos Como unas 48 Creo que son Así es que hay un gran repertorio Muchas no me las sé Pero ya Es un repertorio único La verdad Sí, es un catálogo Un catálogo enorme En el cual pues usted Le comentaba fuera del aire Que interpretó unas canciones Bellísimas Del Señor de las Sombras La voz de Terciopelo Don Javier Solís Así es Como la canción que tiene por nombre Amores que se fueron Espumas Por supuesto Así es Amores peregrinos Igual que las espumas Fíjese nomás Esa canción hermosa Oye esa canción La tengo yo solo Porque también la grabé Creo con una muchacha De Los Mochis La tiene con una muchacha Porque yo la escuché Sí Ajá Y la escuché Y dije Le mandamos un saludo a Silvia Y esa canción La grabé con ella hace tiempo Este Ahí en Los Mochis Precisamente Y nos salió bonita No pues Bonita De lo que De pasadito También están pidiéndole La de Ramiro Sierra Órale Otra de las buenas De las caras Quiero mandar un saludo A una muchacha De ahí de Guasave Se llama Isamar Es mi amiga Con mucho cariño Mija te mando Un besote Y un fuerte abrazo Y ahí voy Para allá mañana Hasta Guasave Allá nos vemos mañana Eso Oye Oye mi compas Hermeño No Noche de perros ¿Qué tal? Noche de perros Es una cosa espectacular Oye Un agasajo postinero Fíjate que le quiero decir Un mensaje a Yuri Que le mandó aquí Dice Paloma Cantas hermoso Artista Yuri Valdés Puro para adelante Como los aviones Fíjate nomás Así te lo mencionaron Así te lo mencionaron Ah ok Y dice aquí Raúl Mándanos un saludo A los músicos De Zapopan Échate la nieve Está cayendo Otra cara también A los músicos De Zapopan Como no Mis compañeros de música Los quiero mucho a todos A nivel república A nivel mundial Porque Pues en todo el mundo Habemos músicos Y hay que apoyarnos Muchachos Échenle ganas Pura pieza Quiero mandar otro saludo Muchachos Puros recuerdos Para Lorena Lugo Hasta Tijuana También Sí también Bien nos está viendo Para Manuel Álvarez Saludos Al señor Raúl Hernández Desde Tlanepantla Estado de México Saludos Tlanepantla Allá nos vemos Cualquier ratito Con ustedes Saludos a toda la gente De Guatemala Faltó mi compadre Ya se la saben Celulares y carteras Saludos a la gente De Guatemala Que está conectada También por ahí Estuvimos hace unos días Muchas gracias Por el recibimiento Y bueno pues Saludos a toda la gente A mi compa David A toda la gente Que está ahí conectada Que nos está mandando saludos Y pidiendo también canciones Ahorita Se las vamos a pasar Don Raúl Porque ya trae un listonón Y de puras caras Y puras canciones buenas Y a toda esta gente bonita Que se dejó venir aquí A la transmisión De Noche de Perros La verdad Puro familiar Nomás que los vamos Muy apagados ¿Qué les dieron? 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 No gritan No se les ve la injundia Es que están comiendo Yo por ahí veo Una que otra Con los cachetes muy llenos Mira que no puede decir nada Están comiendo Si hablan se ahogan ¿Verdad que sí? Como Raúl Hernández Pues ya profesional Desde el 70 Que la camellia nos sacó Ya de nuestras casas A recorrer Si se puede decir Pues todo el continente americano Y parte de Europa Con mis hermanos Los Tigres Y como solista Pues he recorrido También mucho terreno O sea Estados Unidos México Centro de Sudamérica Es muy importante Y ahorita pues ya Estamos No todavía como quisiéramos Porque faltan muchas cosas Por hacer Creo que cada día Vas pensando En hacer algo más Algo más Y esto de la música Se nos hace Como es No sé si un vicio Lo puedo decir O si Se nos hace Como una costumbre O una tradición Más bien Pues yo como Que no quieres dejar ese renglón Porque no quieres En mi caso Que la música muera Entonces se buscan Siempre un nuevo valor Nuevos talentos Y en mi caso Muy particular Yo siempre sigo Pues ya 54 años Cantando Y es algo No bastante Es algo Pero mira Lo más bonito De todo eso Es que sigue Con todas las ganas Con toda la pila Impulsando nuevos talentos Y bueno Y bueno pues poniendo El nombre de México En alto Y lo bueno Que pues Doy gracias a Dios Por permitirme Todavía poder Cantar Este Hay Más o menos Don Raúl Hay mucho Raúl Para rato Claro Don Raúl ¿Cuáles son de las canciones Que el público Mal le pide? Pues fíjate que Yo sé que todas Pero O es por zonas O como está ese rollo No fíjate que Se generaliza Porque a mí me piden mucho La de Cariño donde andarás Apenas te fuiste ayer La de Tan Bonita El Ramiro Sierra Amor Prisionero Este El Diamante Negro Sí Y este Tengo muchísimas canciones De éxito Este Y de las canciones Viejitas me piden mucho La Cruz de Palo El Paso a Paso Fíjese que con esa canción Me he hecho unas pedas La Cruz de Palo Chulada Esa canción El Corazón de Oro Hay muchísimas canciones Que quedan Libro de Recuerdos También Es buenísima Esa la grabó Mi hermano Eduardo Con su voz La grabé yo también Con ellos con los tiros Tocándolo con sexto Y también me la piden mucho Sí, esa es buenísima Me piden también mucho El Correo de la Historia La Reina del Sur También está muy buena Y pues son canciones Que se cargan El gusto de la gente Antes Batallábamos un poco Para promover No había los medios Que tenemos ahora Y Pienso yo Que los medios Antes Teníamos que ir A buscarlos A salir Con el discrito De la radio Visitar los programas De televisión Que no había muchos Y ahorita pues ya Con la radio Estamos El Santo Goggle Santo Goggle Le llaman muchos músicos Santo Goggle Ya nomás le ponen la canción Y ya Ahí sale La que sigue Sí, yo veo muchos compañeros A veces que tienen el teléfono Ahí enfrente Y ahora pues ya tienen El monitor ahí El monitor Sí No, la verdad que Nosotros lo estamos usando En el palomazo El monitor Pero para nomás Ver los títulos De la canción Para saber la que sigue Y el tono Para los músicos Exactamente Y para que no se vayan A ir Con tono diferente Antes era Saca tu recopilador Y ahí tienes la canción Y la pasabas al cliente Y cualquiera Ah, pero pues ya estamos avanzados Ya Benditas redes sociales Así es Y también tantas canciones La verdad que Dice Por ahí un amigo No soy rockola O sea, también se te va El rollo con una que otra O sea Por más que quieras Imagínate Más de 100 De 100 discos Grabados Aquí con el señor Raúl Más de alguna canción Se le tiene que ir De repente Que dices Ay, tengo Tiempo que no la canto A mí me decía Un muchacho Ahorita un amigo Que si me sabía Un corrido Que se llama La guerra Y una fiera Le digo Yo la compuse Pero en realidad No me acuerdo De toda la historia Exactamente Pero la puede inventar Pues oiga Si usted la compuso Usted la descompone O la vuelve a componer ¿Qué trabajo? Si yo la compuse Yo la descompongo Si usted la compuso De verdad Usted la descompone Así que invéntele Porque eso sí Es muy válido Si vamos a cantarles Porque es que no se puede Cantar muchos corridos En redes Si no Si se las cantaba Oiga don Raúl Una pregunta capciosa ¿Corridos tumbados Le han pedido? Fíjate que no Yo creo que se dan cuenta Que no soy de ese rollo Pero soy muy respetuoso De las nuevas generaciones Se puso de moda Se puso de moda Sí, claro Y hay que ser respetuoso Con ellos Porque decía antes Que hay que darle Su espacio también A esa música A esos intérpretes Y hay que darles El valor que se merecen La verdad Yo siempre he dicho Que el mundo es tan grande Que cabemos todos Más los que faltan Para todos hay Para todos sale el sol Eso es todo Por supuesto Y bueno Pues qué bueno Que pienses así don Raúl Porque la verdad Que el mundo es muy grande Y para darle tiempo A todos es muy natural Pero como hay música Para absolutamente todos Entonces Como lo son los corridos Tumbados Como es la música ranchera Como es la música norteña Entonces pues De eso nunca se acaba Y hay que Bueno como usted dice Respetar Y cantar todo Lo que se debe hacer Sí, cada quien en su rollo Este Y complaciendo que Decimos luego Que en gusto Se rompen géneros Y pues a la gente Que le guste Cualquier tipo de música Hablando de la música Pues ahí creo que se vale Se vale Se vale Se vale de todo Tú puedes contratar Por ejemplo Una banda Para una fiesta tuya Porque te gusta la banda Él puede contratar El norteño El mariachi Y así nos vamos Hay gustos para todos Gustos para todos Oiga don Raúl Le quiero hacer una pregunta Usted como Como Raúl Hernández Que le caracteriza Usted siendo lo que es Con qué artista Se inspiró Con qué artista No sé El que usted Sea su favorito Para decir ¿Sabes qué? Este artista Me inspiró A ser Raúl Hernández Fíjate que Mi inspiración En cuanto a Canciones norteñas O como yo Aprendí a cantar Fue con la música De los lagos Las canciones Pero Mi inspiración Así de corazón Este Javier Solís Javier Solís Esa de espuma Ay ya vi Por eso Cantó La canción espuma Fíjese Javier Solís ¿Sabía el nombre De Javier Solís? Él se llamaba Gabriel Siria Nevario Siria Nevario Siria Nevario La voz de Terciopelo Así es Sí fue el rey Del bolero ranchero Indiscutiblemente Pero todas las Cantaba bonito Todas Absolutamente Todas Con inspiración Sentimiento Me gustan mucho Todas las canciones De Javier Tienen una calidad Muy única Sobre todo Los arreglos musicales La música De mariachi Que hacían antes La siento Muy completa Muy fina A pesar de que No había mucha Tecnología Pero había Pero había Muy buen oído Para que los directores Este Yo creo que también Tenía mucho que ver Que había directores En ese entonces Ahorita creo que En lo norteño Pues hacemos una mezcla Todos opinamos Revisamos el material Las letras Pero a veces Nos fallan las cosas Pero esas canciones De Javier Yo las veo Este Muy completo No son únicas Digo por la tecnología Que no había Efectivamente Fíjense Hoy supimos Un dato curioso De Don Raúl Hernández De Don Javier Solís Pues que se inspiró La voz de Terciopelo Señor de las sombras Como su mayor éxito Fue canción sombras Nada más Si Dios me quita la vida Espumas Cataclismo Bueno canciones Que son icónicas Y aquí tenemos A Don Raúl Hernández Que hizo Los invito a que escuchen Una canción Que se llama Espumas Búsquela en cualquier Plataforma En Spotify Espumas Con Raúl Hernández Y la van a escuchar Y la verdad Que se van a quedar Impactados Ahora sí Que sí quedó Sí Yo cuando haya oportunidad De que cante Con María H Siempre canto La La reja no mata Que también Le salió preciosa Porque ese Javier Solís Era único Y yo creo que Todavía no ha habido Quien cante como él Este Porque él daba Graves agudos Y daba todo Era un poquito Sincopado Se metía ahí Pero salía a tiempo Pero no muy notorio Porque no todos Lo notan Pero sí Tenía eso Pero su voz Perfecta A mí siempre me gustó Don Raúl Sorpréndanos Con otro tema ¿A poco? Sí Uno de Javier A ver ¿Cuál está en la lista El más solicitado ahí? No pues tiene la de No de Javier Es que los músicos No me lo acompañan Muy bien Ramiro Sierra Está ahí luego Luego Ramiro Sierra La que usted quiera Don Raúl La que usted quiera Mi soldadita Bueno yo canto Ramiro Sierra Y Yuri les complace Con soldadita Enseguida Sale El rengo del gallo El rengo Oye Qué solicitada Esa Porque Cuánto te están pagando Con permiso Seguimos a toda la gente Hay que seguir Mi Guzi Hasta Estados Unidos Suéltela La Vega Nevada Les saludamos Saluditos Saluditos La nieve estaba cayendo Los pinos se congelaban En el risco del madroño Unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve Aquellas miras nublaban Se oyó mugir un ovillo Que venía con la manada Y los cascos del caballo Del señor que las arreaba Ramiro dejó la bestia Mientras el risco rodeaba Durango Adiós retín Todo salvo Siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez Aquel rico ganadero Ojalá que hay en el cielo Siga cerrando becerro Les dijo Ramiro Sierra Aquí no se engaña nadie Yo solo vengo a cobrarles La muerte de mi compadre Y a recoger el ganado Que le robaron cobardes Eran seiscientos novillos También ganado le echaron Por eso lo codiciaban Esos malditos cuadreros Mas no sabían que Ramiro Les iba a rasgar el cuero Calibre dos veintitrés Calibre dos veintitrés Qué bonito Cacareabas Se confundían los quejíos Con el mugir de las vacas Y los ecos de la sierra Esta balada grababa A Dios retín todo salvo Siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez Aquel rico ganadero Ojalá que hay en el cielo Siga cerrando becerro Para ustedes Ramiro Sierra A los que los solicitaron En este corrido de su historia Les quiero ir a don Pablino Vargas Con todo cariño Muchas gracias Que se escuchen los aplausos Con fuerza Parece que no acaban de comer Que se escuche Que hay público el día de hoy muchachos Claro ¿Qué tal compadre? No chulada Chulada don Raúl Muchas gracias Ahí estamos Complaciendo aquí A toda la gente bonita Que sigue conectada Que sigue mandando sus saludos Esa canción me la pidieron Casi toda la semana A toda la gente de la construcción Dijeron Vas a tener a don Raúl Pídele esta canción Esa canción ya tiene muchos años Que la grabé con Observando los Tigres Fíjate el disco De Corridos Prohibidos Corridos Prohibidos Y fue fíjate que Una portada amarilla Es como blanquito Blanquita con amarillo Así es Ese corrido fue uno de los corridos Que funcionó del disco ese Más fuerte que los demás Que las demás Todos pegaron Pero ese fue el que Y todavía sigue Hasta la fecha Compadre A ver quién está Mandando saludos Saluditos A la gente de San Gaspar De las Flores Saluditos a Rosa Alcalá Para Víctor Pulido Para Guadalupe Saucedo Para Rumbel Romero Mar de Vino Está pidiéndonos los días A la gente de Guatemala Muchas gracias El recibimiento de Guatemala Muchas gracias A mi compa Un programazo Están haciendo programazo A la gente de Las Vegas A la gente de De Colombia Compadre El parcero Hola parcero Aquí estamos en vivo Parcero Para mi compa Jimmy La gente de Seattle Washington Dice aquí Les saludamos San José California También Cuando viví mucho tiempo Ya en San José Que nos están yendo Muchos saludos Rocío Lugo Hasta Guasave Sinaloa Giselle Beltrán Pronto vas a tener Un bebé A ver si te lo bautiza Yuri Un saludo para ti Giselle Te queremos mucho De veras Aquí dice Mari Ruiz Que quiere la del padre De todos Margarita Ávila También dice Saludos Hernán Eres un Especial De los hermanos Bueno Se equivocó Se equivocó Es Raúl No es Hernán Raúl Pero bueno El saludo Era para el señor Raúl Gracias Saludos para los cuatreros Van hermanos Dice Con la tierra encima También Abraham Flores Oye Pura buenas Pura buenas No 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 Paso a paso También están pidiendo Puras caras Qué bonito Qué bonito programa La verdad Te estoy diciendo Que ya empezaron Las de mil El rey de mil coronas También A ver Yuri Canta a la soldadita Vamos a Llevar a Yuri Vamos a invitar a Yuri Que diga Un fuerte aplauso Por favor La gente Fuerte el aplauso Pásenle Ahí echenle Mientras llegamos Echenle Seguimos con los saludos Mi negrito Bastantes saludos Para la gente de Guatemala Que qué recibimiento Nos dieron ahí en Guatemala Muchas gracias A mi compa Ricky Richie De Guatemala Saluditos A Gloria Patricia García Saludos A mi compa Héctor Salmeño El mejor locutor Ah qué bárbaro Cómo que dicen eso Muchas gracias Saludos a toda mi gente hermosa Que nos está sintonizando Aquí en Noche de Perros Que soy muy contento Aquí Con mi compa Negrito Mi compa Gus Y mi primo Quique Pérez De estar aquí De estar aquí En este gran Gran programa Por supuesto Que es muy caro Porque tenemos unos invitados Carísimo Una cosa Que qué bárbaro Que no se puede pagar Solamente queda disfrutarlo Para que no se me desconecten Y aparte De estar mandando sus mensajes Porque ahorita Nada más y nada menos Que llega Yuri Valdez Cantando Interpretando Esta canción Mi soldadita Fuerte aplauso Que se escuche Eso En esa puerta Del cuartel Está enterrada Una mujer Valiente Como nubodos Su patria Supo defender Cada año Se mira llegar A un hombre Que le va a rezar A un general De división Que no se puede Consolar Mi soldadita Negrita Mi soldadita Porque te fuiste Es mi vida Me hubieras Dejado morir Ya me iban A fusilar Porque ofrendaste Tu vida Para poderme Salvar Ay amor Y ahí te va Rocío Lugo Hasta Guasada Si nada Mi soldadita Negrita Mi soldadita Te fuiste Porque te fuiste Mi vida Ay mi negrita Porque te fuiste Mi negrita Me hubieras Dejado morir Ya me iban A fusilar Porque ofrendaste Tu vida Para poderme Salvar Para poderme salvar Descanse en paz Y ahí quedamos complacidos Por ahí me están diciendo que nos vamos a aventar otra vez Seguidita Están pidiendo besos y copas Ay, por ahí La aventamos en directo, como está grabada Sí Viene Para Carolina Herrera está Guasave Qué bárbaro esta gente de Guasave Puro Sinaloa de Leiva Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres andar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción Que todas las hembras que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue una hembra Fue una hembra Ya todo ha terminado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Me estás oyendo, chiquitito Claro que te digo, chaparrita No vamos a testotas Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue una hembra Fue una hembra Que en tu alma no la olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Y ahí quedamos complacidos con besos y copas Gracias, gracias ¿Qué tal para toda la gente que sigue conectada? Aquí tenemos un señorón Una mujerona también aquí con nosotros Y bueno, pues el grupo también Hay que presentar a los muchachos del grupo Seguro acá Ernesto, el acordeón De los Mochis, Sinaloa Saludos también Buenas noches, gracias por la invitación A los Mochis, a los Mochis Saludotes a todos, Sinaloa Tenemos acá en la batería Arturo Escalante A ver, mi Guzzi Con el micrófono, eso Mijo, saludos y tus redes sociales Se ve que este es el más travieso de todos Vele la cara Tomas o no tomas No tomo Pues porque no quiere Porque no quiere Arturo Escalante, servidor Saludos a los Mochis ¿Cómo que Arturo Cervantes? Escalante Ya se anda cambiando el apellido De Soto Arturo Escalante De los Mochis, Sinaloa Arturo es el señor de las suegras ¿Eso por qué? Porque si una puerta se le cierra con la suegra Se le abren diez Estás igual que yo Arturo De Amentis Y por acá tenemos también, compadre Un invitado, José, Rosalío Chalío Me quedo aquí de colado, compadre No está bien Estás haciendo buen parro, compadre Por acá tenemos Se me hace que este es el más serio, ¿no, don Raúl? No, hombre, tú crees Siempre Todo el tiempo, sí Igual que yo, somos serios Eso representa en la casa Somos serios, ¿verdad? También También, ¿sí o no? Sí, sí, somos tranquilos Roque Cervantes desde Sinaloa Leiva, saludos, compadre Saludos a Sinaloa Pura gente de Sinaloa aquí, oye Puro Chinola Yo también ya me siento que soy de Sinaloa, compadre Buen titán Oye, puro Sinaloa Y arriba al norte Y el que no lo vea Que vea el mapa Así es Entonces, así Fíjate, a mí, Yuri Fíjate, a mí, don Raúl Diario que me ven a mí Pero, oye, ¿de dónde eres? ¿Cuánto tienes viviendo aquí? Piensan que yo soy de Sinaloa Que soy de los Mochis Y allá, o Chihuahua O Sonora Diario me preguntan eso Entonces, se me hace curioso Pues, yo soy aquí Guadalajara, Jalisco Mira, yo soy de aquí Mis dientes son de fuera Entonces Así de fácil ¿Sí o no, primo? Así es Oye Oye Yo cuando lo vi entrar Pensé que nos iba a vender Quesos y obleas Era menonita Qué we, bro No Cuando llegamos Creíamos que era menonita Hay menonitas aquí Allá, así aquí Bueno, yo vengo de allá Puro queso de chiva Y galletas de naranja Galletas de nata Y me faltó el overol nomás Me lo voy a poner Pero arriba de Chihuahua, compadre Precioso estado Arriba de Chihuahua Hay un corrido de Chihuahua Yo soy del Hay dos Hay dos Hay dos Pero sí Pero mira, aquí Aquí abarca puro Sinaloa Puro Sinaloa Y arriba Guasave ¿Cómo no? Y arriba Guasave ¿Cómo no? Y Sinaloa de Leyva Eso Y Rosa Morada Mocorito Eso Y los Mochis Los Mochis Sinaloa Los Mochis Sinaloa Y Adelina del Campo También, por supuesto A huevo que sí Así es, mi compas Hermeño Por ahí anda un muchachón Que es el rey del show Del Jimmy A ver que venga No, no, no Se acaba todo Ah, bueno, se acaba todo Mejor así la dejamos Mejor ya que acabemos Ya que se lo eche Un saludito para mis primas Que vienen desde Tezistán Las Ávila Saludos Saludos a la gente bonita Que se dejó venir Ahora aquí en En Colomos Acá en Colomos Que está haciendo frío Ya en mi compas Ya está haciendo frío Pero mira, un tequilita Pues nos quita el calor El frío Quiero mandarles saludos A toda la familia Cermeño Por supuesto Que nos están escuchando Y acá A mi compa Kike Pérez Que nos invitó Muchas gracias A toda mi familia hermosa Y a toda la audiencia Por supuesto Noche de Perros Que estamos aquí presentes Y bien puestos Compadre Pues vámonos dejando Con otros temitas ¿No? Para que Les voy a cantar La cruz de Pablo Que está muy solicitada Esas son las viejitas Pero buenas Un honor Un honor Y enseguida El Renco del Gallo Giro Ay Dios Échelo Las va a pegar Sí Pegaditas Saquen la chela Saquen el tequila El coñac Lo que tengan a la mano Porque esto Se sigue poniendo Más bueno Así es compadre Saludos a toda La familia partida Que nos está viendo también Saluditos Y seguimos También le quiero mandar Un saludo A mi patrón Marcelino Hermosillo Que gracias por las instalaciones Muchas gracias Por el espacio Claro Y por el apoyo A Noche de Perros También compadre Saludos Saludos a Marcelino Que se pasa de 50 mil Pistolas Pistolas Así nomás Y esto es Noche de Perros Vámonos Vámonos Cuando me toquen Dejar esta vida Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tienden la mano Si nada tienes Ni quien te haga caso Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan Una cruz de palo Que me sepulten Allá entre los montes Porque no quiero Estar en Campo Santo Mi alma ya está Muy cansada Mis ojos marchitos De tanto llorar La luz que me guiaba Se perdía en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Como no tengo El calor de mis padres Es más amargo Y cruel sufrimiento En mi camino Tan solo hay tristezas De nadie espero Jamás un consejo Mi alma ya está Muy cansada Muy cansada Mis ojos marchitos De tanto llorar La luz que me guiaba Se perdía en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Para ustedes Complacidos A todos los que nos ven A través de redes sociales La cruz de palo Una canción viejita La grabé hace como 47 años Esta canción Y gracias por recordarla De veras Con cariño Vamos a seguir la plática Por allá compadre Véngase don Raúl Véngase por acá Les doy fuerte los aplausos Aquí mero compadre Cómo no Qué bárbaro Qué chulada Pareciera que tiene Como 15 años Con esa voz de sota viejo Qué bonitas canciones Y qué bonita voz Fíjate que lo bonito De esto es que La gente Las está pidiendo Y tratamos de complacerles Ya que estamos aquí Noche de perros Es un tono original Sí así es Así nomás No que más Máganmele un tono Por favor Súbemele un tono más Por favor Sí esa canción La grabé creo que En el segundo disco Como el 72 Y son de las canciones Que platicábamos ahorita Las que se quedaron La verdad yo no existía Pero qué bonitas canciones Y no Qué chula Yo no te dije viejo No, no La verdad No, no Nomás se ve Nomás se ve Pues muchos saluditos A toda la gente Que está aquí presente De noche de perros A toda la gente Que se dio cita también Que está mandando Sus saluditos Y sus canciones Espérense Ahorita complacemos Aguántenos Aguántenos el corte A la gente de Monterrey Y a mi compa Lalo Rivera Saludos desde Monterrey Nuevo León Saludos Mañana mañana Monterrey Nuevo León Así nomás A mi compa Quique Pérez Saluditos A mi compa Cermeño Qué chulada Qué buen locutor Tenemos aquí En Guadalajara Jalisco Te voy a platicar Una anécdota De Guadalupe Nuevo León Ahí Municipio Ledaño De Monterrey Ahí fue Un El debut De Yuri Hace que 22 días Más o menos En Pilos Bar Pilos Bar Es un lugar Precioso Le mando un saludo A mi compa Pilo Gracias por la oportunidad Que nos viste De hacer el video De Yuri Ahí El de La canción De Besos y Copas Ahí lo hicimos Y este Y el siguiente día Pues ya nos dijeron Que si queríamos cantar Ahí Y lo anunciamos Creo que dos Tres días Nomás en redes Y pues fue un éxito Total Por ver a Yuri No por verme a mí Si es que la anunciamos La anunciamos Como que iba a ser Una sorpresa Si se quedaron A verla Con el talento Que tiene Si se quedaron Como no Yuri Claro que si Se llenó el lugar La verdad Se llenó Pues claro Imagínate Como te lo comenté Que se sienten Los aplausos Como lo dijo Don Raúl Al principio En el Palenque Que estudiaron ayer ¿Verdad? Así es Ayer anoche Con grandes personajes Nomás hasta las 5 y media Imagínate Que bárbaro Y cierran a las 3 Pero como ya son señores De respeto Son jefes Entonces fíjate Como lo dijo Don Raúl Que los aplausos Es que los aplausos Llenan Aunque estés muy cansado Y termines de cantar Una canción Te aplauden No me dejarás mentir Te llena de energía Te llena de vida Nuevamente Y te invita A cantar otra canción Sí Fíjate que eso Del Palomazo Es un Programa que traemos Que está funcionando Muy bien Creo que Tiene mucha aceptación Porque creo que Es algo novedoso En el En el contexto De Algo diferente Pero canciones Puras canciones Viejitas De las que yo grabé De las que grabó Don Lalo De que grabó Liceo Y Don Rosendo Cantú Entonces yo creo que Ahí es donde se hace El El montón de gente Que se Siempre nos está Favorecido Y todo el mundo Quiere Palomazos Pero a veces No coincidimos En las fechas Pero sí Pues cuando les toque Que vayamos a su ciudad Los invitamos Cordialmente Y vayan Aprovechen Porque Pues como dice Don Lalo Estamos en peligro De extinción Exactamente Efectivamente Lo que iba a llegar Aquí estamos nosotros En el medio Su servidor Como locutor Acá Quique Pérez Como cantante Nosotros Como medios De comunicación Estamos Para rescatar La verdadera música Norteña Sí señor Mi querido Quique A ver Vamos a pedirle Que nos Cate Esta canción Muchachos Quiero aprovechar Este Su Programa Para invitar a la gente Que estén pendientes Este 10 de noviembre Porque se va a estrenar El video de Besos y Copas Con una servidora Yuri Valdez Y el señor Raúl Hernández A dueto Estará disponible El 10 de noviembre En todas las plataformas Para que estén pendientes Todos Para que estén pendientes Así es Y esperemos Y sea de su agrado La verdad que Les va a dar mucha sed Yo sé La de Besos y Copas Ahorita la cantamos Pero con Norteño Este Y Pero está grabada Con mariachi Música original Pero Con el Norteño Yuri nos demuestra Que sí puede cantar Con Norteño Y que sí sabe Cantar con Norteño Es que si hay Besos y Copas Por ahí La canción Que tiene El punch Que tiene la voz Es la de Yuri Valdez Oiga don Raúl Y bueno Aprovechando ahorita Que estamos aquí Muy Muy en íntimo Por así decirlo Que se viene Para don Raúl Hernández A Yuri Vienen juntos Para este Próximo año O Ya van a seguir Cada quien por su lado No Vamos a seguir trabajando Mientras ella Nos lo permita Seguir haciéndole Producciones discográficas De hecho Ahorita llevamos Ya cinco canciones Grabadas Hicimos nada más Dos duetos Y Tres de ellas Tres Tres duetos Y dos tú sola Una La de San Juan del Río Tú le hiciste sola Sí, San Juan del Río Y tres duetos Bueno Por ahí vamos Pero la intención Esa era la idea Es seguirle Y de hecho Tenemos todo lo que es El mes de noviembre Y diciembre Ocupado con fechas Para Yuri Algunas conmigo Algo otras Ya sola De hecho va a estar En la feria de Culiacán ¿Qué día estás ahí Yuri? El 25 de noviembre Vamos a estar ahí en Culiacán Ya ahí va a cantar Con Mariachi En el Teatro del Pueblo Muy bien En los Mochi Sinaloa El 17 Pues de una vez Invita a la gente A las fechas que vienen Vamos a estar también Por allá por San Blas Nayarit También ¿Por qué no invitas? ¿Cómo te pueden encontrar Yuri? En tus redes sociales En redes sociales Estamos ahí en Facebook Como Yuri Valdés Tenemos Instagram Tenemos TikTok Este Spotify YouTube Ahí estamos De todo un poco Así es De todo un poco Hay que seguirla Y bueno En YouTube y en Spotify Vamos empezando Pero Vamos a empezar a meter Muchísimo material Vas a ver Así es Así como la gente Me ha apoyado hasta ahorita Y yo sé que me va a seguir apoyando Vas a ver Porque Dios así lo quiere No y porque la verdad Tienes un talentazo Canta súper bien Y bueno pues ahorita Todo lo que hemos escuchado de ti Lindísimo Y fíjate que Es muy difícil Trabajar así Al aire libre Y con poquito equipo Estamos acostumbrados A que nos ponen En un escenario Pues que también Nos ayuda muchísimo Sí claro Y Pero aquí estamos Contentos de la vida Porque Estamos al estilo rancho Cumpadre Sí 100% No vamos a negar eso Esa es la idea Porque somos de rancho Somos de campo Así es Y somos gente de ustedes Hablando de Del rancho Y de campo Yo antes de cantar Yo vendía tamales Yo supe eso En mi casa Yo levantaba los pedidos Por teléfono Y me aventaba Hasta 400 tamales Hoy no más Mi compadre se come Como 100 ¿O cuánto? Por eso estás como estás Yo creo que se comía Puros de puerco Mi compadre Puros de cochi ¿A poco sí te enteraste? Sí claro ¿Y eso? Pues es que los hemos estado siguiendo Ahorita que traen ahorita Lo de la quilla de medios Y todo eso Me ha tocado ver Y sí pues escuché Que estaba Que anteriormente Vendían tamales Ahí en tu casa Y todo eso Y todavía si se presta Lo de la quilla de medios Sí claro ¿Por qué no? ¿Verdad? Fíjate que Ahora van a ser tamales cantando Ándale Ándale ¿Qué hubo? Así es Pero fíjate que es muy bonito Que una persona como ella Que está queriendo sobresalir En este medio Que no reniegue De lo que Desde que ella hizo Para sobrevivir Salir adelante Sacar adelante A su familia A sus hijos Yo creo que se vale Porque es un trabajo Muy decente El trabajar Este Es lo más bonito Que hay En cualquier forma Que tú lo veas Siempre cuando sea Un trabajo decente Mi mamá siempre Nos enseñó a trabajar Desde chiquito Desde que estábamos chiquitas Ella nos enseñó a trabajar Mi mamá cantó Vendió tamales Y a nosotros Nos mandaba Con una cubetita Al centro En bicicleta Y todo Y después yo cargaba A mis hijos Vendiendo tamales Fíjate nomás Qué cosa tan bonita E importante Lo que acabas de decir El enorgullecerte De tus raíces El venir Por supuesto Sentirte orgulloso Porque eso Es lo que hace grande A un verdadero artista Y felicidades Yuri Gracias Gracias Fíjate Yo siempre lo digo Ahí en la radio Trabajar nunca ha matado Nadie Pero para qué le calamos Entonces Pero fíjate Que las historias De la gente Que Que Hacen fortuna Es gente Que empieza De abajo Desde abajo Yo oí la historia De Bill Gates Él vendía periódicos Y pues ya A veces Multimillonario ¿Cómo no? Y él platica En su historia Eso Y al que Cuando no tenía El primer periódico Creo que se lo regaló Uno que vendía Periódicos En el aeropuerto De Creo que De Nueva York No sé dónde Pero igual Es una historia Muy bonita también Y los que Salimos de ahí De abajo Por no negamos La cruz De la parroquia Yo creo que se vale Siempre ser Estar agradecido De la vida Y lo que la vida Te dio Cómo te empezó Y cómo vas creciendo Desarrollándote Efectivamente Porque todo es un ciclo Empiezas desde abajo Y ya luego Estás hasta arriba Pero Lo más bonito Es mantenerse Sin olvidar De dónde vienes Así es Así es Nosotros Fíjate que nosotros Venimos de una familia Muy trabajadora Y En mi familia Hay muchas mujeres Así bien luchonas Bendito sea Dios Mi mamá quedó Viuda muy joven Y ella solita Nos creció Fue papá y mamá Para nosotros Como soy yo ahorita Para mis hijos Soy papá y mamá Para mis hijos También yo Y te digo En mi familia Vemos muchas mujeres Entronas Luchonas Así como somos Ahí en Sinaloa Toponas Como debe de ser Pues fíjate compadre Que estamos entre Puros iguales Todos así Venimos desde De abajo Picando piedra Así es No es que no se puede Construir un edificio Empezando de arriba Claro que no Así es Todos paso a paso Acuérdense que los tiempos Son perfectos Paso a paso Todo llega a su tiempo Exacto Mira Al paso de la carreta Se acomodan las calabazas Eso Entonces Ahí nomás empezamos Y todo Como lo dijo Don Raúl Que no se puede construir Un edificio desde arriba Siempre hay que Compezar desde los cimientos Así es Y para que tenga Un buen cimiento Tiene que empezar desde abajo Entonces Por más fuerte Que sea la raíz Siempre van a fortalecer Los frutos Siempre efectivamente Así es Bueno ¿Echamos otra cancioncita o qué? Claro que sí Porque se nos El tiempo nos está ganando Porque ya casi nos vamos ¿Cuál se van a aventar? A ver A ver Yuri Tócate ahora Ambición Nos vamos a aventar Si te podrás ausentar Échale ambición A ver muchachos Ahorita le cantó El renco del gallo giro A la raza Fuerte aplauso De Guasave Para Yuri Valdés Que va a cantar Este gran éxito Ambición Que la cantó en su momento Antonio Aguilar y Flor Silvestre Que la cantó También la banda San Miguel La señora Chayito Valdés Y por supuesto El día de hoy Escuchamos a Yuri Valdés de Noche de Perro Vámonos Valdés de Noche de Perro No te despidas así Que no ves que ambiciono Volver a quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas dudas de mí Porque si eres siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas dar Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas dudas de mí Porque si eres siempre fui Y no quiero perderte Y no quiero perderte Y para qué quiero las croquetas Si ya te fuiste perro Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas dar Si te quiero de verdad Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas dudas de mí Porque si eres siempre fui Y no quiero perderte Y ahí quedamos con ambición Muchas gracias Vamos a cantar el Renco del Gallo Giro Para dar fin a este programa de esta noche Y vamos a complacerlos A la gente de Sinaloa A la gente de Baja California Sur Les saludamos con este tema Que se llama Solicitado por ustedes El Renco del Gallo Giro Con toda la gente Toda nuestra gente conectada Muchas gracias Échale a Don Raúl Gracias Llegó Rengueando un viejito A las puertas de un palenque Un gallo Giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Sería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derby se celebraba Cuando llegó aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar los millones A una peli extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo Renco maldito Te quitaré el lobocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Luego que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su placer a Johnny John Baird Legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se tramaron El giro cayó pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El lengo del gallo Giro Impresionó a los galleros ¿Por qué se lleva una bolsa A reventar de dinero En un pueblo aquí en Jalisco Ahí viene su gallinero Muchas gracias Nos vemos Amigos Raúl Hernández Y Yuri Valdés En la recta final de Noche de Perros Y bueno pues para nosotros es un gusto haberlos tenido aquí Gracias por su tiempo Sabemos que vienen muy cansados De toda la gira que traen Sí, ya sé Tratamos de cumplir con los compromisos que nos echamos Nuestro Este Publicista nos mandó con ustedes y con todo cariño venimos a cumplir Muchas gracias Están en su casa Yuri Un gustazo que hayan estado aquí con nosotros Muchas gracias El gusto es mío La verdad Muchas gracias Y pues a toda la gente que estuvo aquí conectada con nosotros Muchas gracias por estar compartiendo dando like mandando sus saludos Mi negrito Mi guzi Negrito Yo creo que se quedaron sin micro Yo creo que sí No funcionó Pero no funciona Ojalá Te digas el malo para que no hablaras Eso Pues muchísimas gracias Noche de Perros es su casa Guadalajara La Perla Tapatía es su casa Muchísimas gracias Kiko mi compa El Cermeño también No me hace quedar mal A todos ustedes Gracias Cuando vuelvan a venir ya saben Espero que sí Estaremos pendientes Y pues Que pasen una buena noche todos ustedes Todos los que nos vien por redes sociales Amigos Raúl Hernández Y Yuri Valdez Y de verdad sí les agradecemos mucho Gracias por vernos Y acuérdense de las redes sociales y del estreno de la canción de Besos y Copas No dejen de compartir por favor Y síganla Y darle like Síganla Sígan Síganme Obviamente sigan mis redes y que se sumen más seguidores aquí a Noche de Perros Noche de Perros Así es Vamos, muchas gracias a toda la gente que se conectó a toda la producción que hace todo lo posible esto de Noche de Perros Muchas gracias ingenieros gente de cámara gente en audio toda la gente que estuvo presente muchas gracias Los invitados Todos los invitados muchas gracias la verdad un buen programa con Paz Hermeño Señor Raúl ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Se va a hacer Ya se hizo Ya se hizo Muchas gracias Los despedimos de Noche de Perros Saludos Muchas gracias a todos Gracias Bonita noche y gracias